Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Es para mí darles un gusto, es un gusto enorme para darles la bienvenida. Soy Miriam Reblin, directora ejecutiva de Qualitas Online y les quiero dar la más cálida bienvenida a nuestra tercera feria de acceso financiero que cada año tratamos de organizar en Qualitas Online y esta es nuestra tercera en el 2022. Tercera feria del año, pero va a ser la primera que llevaremos en forma híbrida y sobre todo con el tercer día en persona que no hemos tenido nada desde el 2019. El día de hoy y mañana tendremos a grandes panelistas en esta plataforma virtual, pero el sábado 15 los esperamos en Mercy Center en el sur del Bronx en persona. Tendremos participantes de todos los sectores, agencias de la ciudad, uniones de crédito, bancos comunitarios, regalos, rifas, comida y muchas cosas más para ayudarles y para facilitarles a ustedes este encuentro directo con las instituciones y con toda la gente que nos va a estar acompañando y ustedes pueden hacer todas sus preguntas, resolver todas sus dudas, así que espero nos pueden acompañar. En el mes de la herencia hispana queremos nosotros celebrar con ustedes y compartir con toda nuestra comunidad esta información que va a ser una información efectiva, le vamos a presentar recursos financieros y sobre todo para promover la importancia de la solidaridad entre la comunidad hispana. Esta feria de acceso financiero que organizamos siempre en Qualitas tiene como objetivo ser un puente, ese puente de información efectiva, esas herramientas y recursos financieros clave para que toda nuestra comunidad tenga ese desarrollo económico de esta comunidad hispana en Nueva York. Este acceso a recursos financieros en la comunidad, en nuestra comunidad, nuestra comunidad hispana es esencial, es esencial para su crecimiento económico, para su crecimiento personal. Les otorga todas estas herramientas que necesitan ustedes saber cómo poder, cómo poder ahorrar, cómo acceder a préstamos y cómo emprender un negocio. Nuestra comunidad, ustedes son una gente positiva que contribuye diariamente al tejido social de este país, con su cultura, con su idioma, gastronomía, son una parte fundamental de este brazo que mueve nuestra economía. Ahora en celebración a este mes de la herencia hispana, el día de hoy inauguramos oficialmente nuestra tercera feria de acceso financiero del 2022 y como siempre Qualitas con su compromiso de servir, de servirles a ustedes como este puente entre todos estos esfuerzos que existen para facilitar esta inclusión financiera y que sea más fácil para ustedes poder navegar este sistema. Así que bienvenidos, bienvenidos. A continuación les vamos a presentar a panelistas, cuatro grandiosos panelistas que les van a, tenemos ahorita al Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador de la Ciudad de Nueva York, tenemos a la Organización de Hispanic Federation, tenemos a Herencia Beauty y tenemos a una unión de crédito que es Neighborhood Trust Federal Credit Union. Disfruten mucho esta feria, aprendan y sobre todo, todo lo que aprendan, compártanlo con su familia, con sus amigos y con su comunidad. Bienvenidos y espero disfruten mucho de esta, de esta feria de acceso financiero y sobre todo que nos acompañen el sábado en nuestra feria en persona en el sur del Bronx. Muchas gracias y bienvenidos. Ahora los dejo con el panel y con nuestra moderadora Soko Hernández de Qualitas of Life. Y pues con esto iniciamos nuestra feria anual de acceso financiero y no podíamos empezar esta feria sin tener a nuestro invitado especial, nuestro invitado que voy a presentar en un momento. Este es un gran aliado de Qualitas of Life y sobre todo un gran aliado de la comunidad hispana en Nueva York. Con nosotros se encuentra Elvia Cabral, ella es directora de Asuntos Comunitarios del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador de la Ciudad de Nueva York. Elvia nos va a hablar sobre, entre otras cosas, el trabajo que hace este gran departamento para servir a la comunidad hispana y sobre todo pues las herramientas financieras que tienen para nosotros en Nueva York. Entonces, Elvia, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos y este en un momentito estará tu presentación en pantalla. Este, pues, adelante. Si quieres empezar con un mensaje para nuestros participantes y ya después con el tema. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Toco, por tenerme aquí en esta transmisión sumamente importante para nuestra comunidad y me alegra mucho que nuestra agencia pueda ser parte y pueda proveer información sobre quiénes somos y qué tenemos disponible para la comunidad. Soco, creo que tienes la presentación incorrecta. Bueno, mientras tanto, yo puedo empezar y dar información sobre quiénes somos mientras la presentación se puede poner en la pantalla. So, como ya les había mencionado, mi nombre es Elvia. Yo soy parte del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York, DCWP, por sus siglas en inglés. Nosotros protegemos y mejoramos la vida económica diaria de los neoyorquinos para crear comunidades prósperas. Todos los neoyorquinos pueden buscar atención y apoyo sin miedo. Los empleados de la ciudad no preguntarán sobre el estado migratorio, al menos que sea necesario para su trabajo. Eso es muy importante para nosotros asegurarnos que usted entienda que sus derechos son protegidos y debe mantener su confidencialidad sobre su información acerca de su estado migratorio. Ningún empleado está supuesto a estar divulgando esa información sin previo permiso de ustedes. Algunos de los servicios que nuestra agencia provee de asistencia para inmigrantes o personas que han llegado nueva a nuestra ciudad, nosotros proveemos servicios sin costo alguno. Nosotros proveemos servicios de asistencia de inmigración a personas o empresas que cobran tarifas por cualquier tipo de servicios relacionados con inmigración, sitios que no son abogados, no tienen permisos del gobierno para dar consejos de inmigración. Queremos asegurarnos que ustedes tengan esa información pendiente y que sus servicios que están siendo brindados por cualquier entidad esté bajo los términos legales y que ustedes no se les cobre por servicios que son totalmente gratis y que pueden ser recibidos a través de diferentes agencias de la ciudad de Nueva York. En el estado de Nueva York, un notario público no es un abogado y no puede brindar asesoría legal, redactar documentos o revisar documentos para verificar su legalidad. Queremos asegurarnos que ustedes tengan algunos tips de cómo saber y ver quiénes son esos proveedores que le pueden brindar servicios y cuáles proveedores no deberían de estar recibiendo servicios a través de ellos. So, algunos proveedores pueden brindarle servicios de traducción, certificar documentos que pueden ayudar a reunir documentos, le pueden ayudar a llenar formularios de solicitud, pero no le pueden dar consejos sobre las preguntas, las respuestas que debe de poner. Tampoco pueden seleccionar formularios de inmigración que ustedes deberían de estar llenando si no son los formularios que ustedes fueron a esa agencia a recibir la ayuda. Tampoco, como mencioné anteriormente, no le puede brindar asesoría legal sobre documentos si no son abogados. Algunos de nuestros consejos queremos asegurarnos que ustedes tengan sobre consumo es uno de los más importantes es que para presentar formularios de solicitud cuando vaya a un proveedor. El proveedor debe tener una locación física, o sea, no deje que alguien le provea servicios por teléfono o por correo electrónico. Hay muchos sitios en la web donde dicen que les pueden ayudar y les pueden privar servicios como asesoría para llenar aplicaciones para programas de asistencia para la vivienda o asesoría para llenar documentaciones de inmigración. O le prometen que le pueden conseguir documentación si usted le paga una tarifa que ellos tienen. Queremos asegurarnos que ustedes tengan mucho cuidado sobre ese tipo de servicios que están siendo proveídos por personas que no tienen la capacidad de proveerlos. Aparte de eso, queremos asegurarnos que las agencias de empleo que ayudan a los empleadores a encontrar personas para trabajar le pueden ayudar a buscar trabajo a cambio de una tarifa. Más sin embargo, queremos asegurarnos que usted sepa si esa agencia tiene una licencia de nuestro departamento para hacer dicho trabajo. O sea, no todos los sitios están licenciados con la información sobre sus derechos y los deberes de los empleadores. Entonces, si usted tiene dudas acerca de una agencia donde usted fue a tratar de obtener servicios para encontrar un empleo, usted puede visitar nuestra página de la web y mandarnos un mensaje. Y nosotros le dejaremos saber si este negocio está licenciado a través de nosotros y si ellos realmente pueden cobrarle el tipo de tarifa que le están cobrando. Las agencias de empleo no pueden cobrarle por otros servicios como clases de capacitación o certificación. Las escuelas de capacitación en seguridad deben también de estar registradas en la División de Servicios de Junta Penal del Estado de Nueva York. Eso es muy importante, especialmente para tipos de trabajo como servicios para la salud, home health, ley y ese tipo de empleos donde muchas veces usted tiene que hacer un curso y capacitarse antes de poder obtener el servicio. Le queremos pedir que por favor no utilicen agencias de empleo que garantizan puestos de trabajos. Las agencias no pueden garantizar que le encontrarán un trabajo. Simplemente le pueden proveer la información sobre el trabajo y proveerle información correcta sobre el salario mínimo. Una de las partes que queremos asegurarnos que usted tenga la información es que si en algún momento usted siente que le están tomando ventaja o siente que este sitio donde usted ha ido a lo mejor no es legal, no es legítimo. Usted tiene el derecho de llamar al 311, ellos le hablarán en español y le dejarán saber la información que usted necesita. También puede encontrarnos en la página web que es nyc.gov barra consumers, eso es c-o-n-s-u-m-m-e-r-s. Ahí usted puede encontrar información sobre los servicios que proveemos y sobre los negocios que nosotros proveemos licencia. Antes de finalizar esta presentación también quiero dejarles saber sobre nuestros centros de empoderamiento financiero que son totalmente gratuitos. En estos centros ustedes pueden ir y preparar sus presupuestos, pueden obtener información de cómo abrir cuentas bancarias, pueden obtener información sobre recursos gubernamentales de emergencia y muchas otras cosas más. Ustedes pueden ir a la página web que es nyc.gov barra talkmoney que es T-A-L-K-M-O-N-E-Y y allí encontrará información de cómo puede hacer usted una cita. También puede llamar al 311 y pedir que le conecten con un centro de empoderamiento. Los centros de empoderamiento están ubicados en diferentes áreas de los cinco boros y están accesibles a través de citas. Algunos centros toman personas sin cita, pero siempre es bueno llamar o visitar antes de para asegurarse. Y con eso yo concluyo nuestra presentación. Ah, perfecto. La presentación correcta. Sí, espero que hayan podido entender la presentación sin haberla podido ver. Toda la información que yo proveí hoy está en nuestro sitio web. Donde pueden encontrar todo lo que dije hoy y más, muchos más servicios que tenemos disponibles. También la página es completamente traducida al español. Si usted tiene alguna duda o le gustaría tener más información, también puede encontrar cómo comunicarse con uno de nosotros. Siempre una persona estará disponible para responder sus preguntas. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Silvia. Y pues todavía no queremos decirte adiós. Tenemos muchas preguntas para ti. Queremos aprovechar el tiempo. Vamos a poner aquí con nosotros. Vamos a poner la información de contacto para que puedan sobre todo contactarte. Pero entre las preguntas que nos hicieron llegar nuestros participantes, pues, para este evento, tenemos la pregunta es, ¿qué servicios ofrecen los centros de empoderamiento financiero? O sea, sabemos que están enfocados en herramientas financieras, pero ¿qué más pueden encontrar? Sobre todo, la pregunta va dirigida al tema de crédito. Si una persona quiere hacer crédito, si no sabe qué hacer o tal vez ya tiene problemas de crédito, ¿cómo les pueden ayudar estos centros de empoderamiento financiero? Sí, esa es una pregunta muy importante porque, como dije, tenemos muchos servicios en estos centros de empoderamiento financiero. Pueden ir y pueden chequear su crédito totalmente gratis. Pueden obtener información de cómo establecer o mejorar su crédito. También les pueden ayudar a establecer un plan de pago si tienen muchos deudas, tienen gastos, a lo mejor tienen tarjetas en colección, biles en colección también. Ellos le pueden ayudar a abrir cuentas bancarias que son seguras y accesibles. Si no son totalmente gratis, son cuentas que tienen bajo interés. También se pueden poner en contacto con los prestamistas de deudas. Estudiantes estudiantiles que son personas que le pueden ayudar si usted tiene préstamos de la universidad y necesita ayuda para entenderlos. Necesita ayuda para poder establecer un plan de pago correcto dependiendo de sus posibilidades económicas. Ellos también le pueden ayudar con eso. También le pueden ayudar para desarrollar una estrategia para reducir deudas. Y a lo mejor para ahorrar, si usted quiere comprar su primera casa, quiere comprar un auto o muchas otras cosas. Cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades financieras. A lo mejor usted quiere ahorrar dinero para la universidad, para sus niños. Esas son también cosas que pueden obtener dentro de estos centros de financiamiento. Excelente, mire, otra de las preguntas que nos compartieron nuestros participantes es, ¿puedo acercarme a los servicios del departamento aunque mi estatus inmigratorio sea irregular? Sí, nosotros brindamos servicios para todos sin importar su estatus migratorio. Eso no tengan miedo, pueden visitar nuestra página web, como le dije, o pueden visitar uno de nuestros centros y allá le podrán proveer información. Y cualquier servicio que a lo mejor nosotros no proveemos directamente, siempre tenemos alianzas con otras agencias donde le podemos transmitir la vía correcta para lo que usted necesita. Excelente. Tenemos dos preguntas más. Aprovechando las personas que estén conectadas, ustedes pueden hacer preguntas. Aprovechen que esté aquí Elvia. Elvia es la directora de Asuntos Comunitarios del departamento, así que aprovechemos que está aquí presente con nosotros para hacer todas esas preguntas que no nos atrevemos a hacer o que simplemente pues no sabemos dónde hacerlo. La siguiente pregunta es, y creo que muy, muy relevante porque ya está por venir la temporada de impuestos. Y uno de los servicios más destacados que tiene el departamento, pues es este servicio de ayuda a preparación de impuestos gratuito. ¿Nos podrías hablar un poquito más quién se puede acercar a este servicio y si se puede acercar antes de la temporada de impuestos o hasta que llegue la temporada de impuestos? Claro que sí. Nuestros centros de empoderamiento también tienen asistencia para llenar sus taxes completamente gratis. Si usted ganó menos de $72,000 durante el año, si fue una persona soltera y si fue una persona casada, ya tiene una posibilidad de más espacio. Nuestros centros le van a ayudar a obtener todos los créditos que usted se merece y va a ser totalmente gratis. O sea, ellos no le van a pedir que usted pague por llenar esos taxes si usted está dentro de ese bracket que yo le mencioné anteriormente. Les pueden ayudar con créditos como el crédito tributario, el crédito por hijo, el crédito por cuido de niños y dependientes, el crédito de reembolso y pago de impuestos económicos, los llamados estímulos. Entonces, si todavía usted tiene dudas sobre ellos o a lo mejor no pudo participar o no supo cómo participar, también les pueden ayudar si ustedes no han llenado taxes anteriormente y esa es la primera vez que usted va a llenar taxes o si debe taxes de años anteriores, también le pueden proveer esa información. Excelente. Otro de los grandes servicios que ofrece el departamento es esa protección al consumidor y al trabajador. Creo que muchos de nuestros participantes, nosotros lo vemos en nuestros talleres, en nuestros cursos, no logran entender muy bien cuál es el proceso de poner una queja, ya sea por la parte del consumidor a un servicio que tal vez no se ha cumplido de forma correcta o se sienten que fueron víctimas de fraude. O también en el caso del trabajador, tenemos muchos casos de personas que han sufrido tal vez acoso, discriminación en sus trabajos y que por su estatus migratorio sienten que no hay nadie que esté ahí para apoyarlos. ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre esa labor que hacen ustedes? Claro que sí. Nuestra oficina de normas y políticas laborales es el recurso central de todos los neoyorquinos para los trabajadores. Nosotros somos una voz dedicada en el gobierno de la ciudad para los trabajadores, sin importar cuál sea el área donde usted trabaje. Nosotros queremos asegurarnos que sus derechos sean respetados, sin importar su estatus migratorio, sin importar su raza, su orientación, completamente protegido por cualquier área que sea posible. Ya sea que usted sea un trabajador minorista, un trabajador de entrega, a lo mejor es un trabajador minotario. Todos estos servicios, usted puede ir a nuestra página web y obtener información sobre sus derechos particulares o derechos en general. Si usted tiene alguna pregunta, también ahí va a poder encontrar cómo contactarse con nosotros. Si usted tiene una queja, si siente que usted ha sido discriminado o si siente que su empleador está violando algún tipo de las leyes. Y quisiera que nosotros le pudiéramos proveer información. Excelente. Tenemos dos preguntas más y ya con eso nos vamos a despedir. No hay problema. Una de ellas es cómo me puedo acercar a estos centros, cómo los encuentro y cómo puedo hacer mi cita. Y la otra pregunta, que es un poquito más complicada, dice, soy inmigrante por asilo, quisiera saber si puedo abrir una cuenta bancaria. Otra pregunta es, ¿cuándo es la temporada de impuestos y cómo puedo tener un TAG ID? Bueno, son varias. Varias. No, no, claro que sí. Siempre es importante para nosotros hacer todas las preguntas que podamos, porque en realidad, cuando, como decimos nosotros los y panas, cuando encontramos quien nos responda, pues entonces no podemos dejar ir. So, yo me siento muy orgullosa de poder proveerles la información. So, la temporada de taxes del 2023 que cubre el año tributario 2022 empieza en enero. Pero ya todos los centros se están preparando y pronto va a haber más información en nuestra página web para que ustedes puedan obtener información sobre los horarios que van a tener disponibles para poder ir a hacer la cita. Para poder encontrar esos centros, como yo dije, usted puede llamar al 311 de su teléfono. Ellos tienen servicio completamente en español. Y solamente con decir que usted quiere conectarse a un centro de empoderamiento financiero, ellos le van a conectar al centro correcto. Le van a preguntar en qué condado usted vive, su área zip code. Y ellos le van a encontrar el más cercano. También usted puede ir a nuestra página web. Como había mencionado anteriormente, es nyc.gov barra larga talkmoney, que eso es T-A-L-K-M-O-N-E-Y. Y no sé si lo podemos poner en el chat, maybe, Soko. Ya se está, lo pueden ver aquí en la pantalla. Y también estará ahí en los mensajes de Facebook. También ya lo colocamos toda la información, el teléfono, el website, donde puedan encontrar esta información. Y en nuestra página web, aparte de esta información que le estamos proveyendo hoy, tenemos una gama inmensa de servicios para protegerlos y servicios para darle información, como tips para comprar su primer carro, para comprar su primera casa. Como prevenir que sea usted víctima de un stand, que hay muchísimos diferentes, especialmente cada vez que algo nuevo sale y no estamos bien informados. Y especialmente si se trata de dinero, siempre hay alguien que quiere tomar ventaja. Y nuestra comunidad siempre es muy vulnerable. So, no, no se, no se alejen. Por favor, vaya a nuestro sitio web. Y como les dije, hay una área donde usted puede mandarnos mensajes y alguien le va a contactar y le va a proveer más información. Muchísimas gracias, Elvia. Y este, como siempre, el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York, pues nos demuestra que la inclusión financiera es igual de importante, no solo en el mes de la herencia hispana, sino todo el año. Así que todo el año pueden contactar al departamento para los diferentes servicios que ya nos contó Elvia. Y los tiempos de cita, pues van a depender mucho de este, pues la oferta, la demanda que haya de este servicio. No se desesperen. El departamento es un gran aliado de la comunidad y tiene todos los servicios disponibles para ustedes lo más pronto posible. Así que hacer cita, como les dice Elvia, no se separen. No solamente en este mes de la herencia hispana, sino todo el año ustedes se pueden acercar al departamento. Y pues con esto, Elvia, acabamos la intervención de hoy, en este momento. Pero, por favor, quédate con nosotros. Tal vez haya más preguntas más tarde. Vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas donde podrán seguir preguntando a Elvia. Así que, por favor, déjenlo ahí en el chat. Queremos ver sus preguntas, sus comentarios. Elvia también los va a estar leyendo. Y en un momentito seguiremos con las preguntas. Entonces, muchísimas gracias, Elvia. Aquí estaré para más luego. Gracias, Soko. Y pues ahora le vamos a dar la bienvenida a otra gran aliada de Qualitas of Life y de la comunidad. Con nosotros se encuentra Claudia Carrera, que es gerente de empoderamiento económico de Hispanic Federation. Hispanic Federation, además de ser un gran aliado de Qualitas of Life, es patrocinador también de esta feria. Así que queremos darle un agradecimiento por confiar en Qualitas of Life Foundation y también por traer todas estas herramientas a nuestra comunidad. Bienvenida, Claudia. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar con ustedes, conocerlos y presentar un poco de información que pueda ser valioso. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias y con esto dejamos que tomes el micrófono y recuerden que todas las preguntas vayan preparándolos ahí para Claudia y pues bienvenida. Adelante. Gracias. Ok. Creo que voy a compartir. Ahí está mi presentación, creo. Déjame ver. Sí, esa es. Sí. Perfecto. Bueno, creo que compartí una presentación también con Qualitas. Déjame ver si puedo compartir mi screen. Ah, ahí está. Perfecto. Gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Déjame verla. Hoy vamos a, voy a hablar un poco de presupuesto y metas de ahorrar, ¿no? Regularmente con finanzas, todo mundo tiene sus propias metas, ¿no? O diferentes ideas de cómo manejar el dinero. Hoy quiero trabajar un poco del presupuesto, pero también enfocándome en una meta de ahorros, ¿no? Yo sé que mucha gente, dependiendo de lo que quieren y lo que tienen en su vida, a lo mejor tienen diferentes metas. Pero en lo general, en lo más grande, me voy a enfocar en una meta de ahorros. Siguiente. Y como me han dicho, soy Claudia Carrera, gerente de emprendimiento económico en la Federación Hispana. Mucho gusto otra vez. Ok, so, pueden, quiero que esto sea un poco más de conversación, ¿no? Yo sé que presentando la información a veces no tenemos chance tanto de comunicarnos, pero si quieren y se sienten con confianza, por favor, compartan sus opiniones. So, ¿por qué es importante tener un presupuesto y tener una meta de finanzas, no? Y como dije antes, en general, este va a ser una meta de ahorro. So, ¿por qué es importante? Voy a dejar unos segunditos para que puedan compartir sus respuestas, si quieren. Solo voy a esperar unos segunditos. Y con confianza, comparten lo que quieran, lo que piensen, porque es importante antes de que les diga por qué. Vi una respuesta acá de García, de García, para los días lluviosos, sí, eso, perfecto. Para unos días inesperados, unos días que son difíciles, otros días como, digamos, con la pandemia. Es importante tener un presupuesto y tener una meta de ahorros, ¿no? Y un plan. Quiero leer un poco más, espérame, para, sí, para salir de un apuro económico, perfecto. Gracias, Susi. Emergencia, exacto, perfecto. Esas son las mayorías de razones, hay muchas más, pero sí, sí, exacto, para tener más control de Samantha Wilson, más preciso de las finanzas, presentes, futuras, para cumplir las metas, exacto, tener un plan, tener una idea de qué quieren ahorrar. Y también evitar caer en deuda. So, quiero leer un poquito más. Aquí, Adriana, Ana, para una emergencia, ya dije, cuando, y un presupuesto para cada cosa, exacto. Y Adriana, para poder tener ahorros para invertir, sí, aprender a invertir. Es importante cubrir los gastos, como enfermedades, emergencias, como hemos visto en la pandemia, ¿no? Inesperados, desafortunadamente, las cosas pasan que no podemos controlar. So, hemos visto emergencia en crisis, pasan inesperadamente y tenemos que tener un poco más, no tenemos control, pero tener ahorros o tener un plan y un presupuesto de ver nuestras finanzas, nos ayuda a manejar esas emergencias y esas finanzas en esos momentos de crisis. So, quiero leer unos poquitos más. Muchísimas gracias por responder y participar. Perfecto, genial. Quiero ver, sí, para ahorros de la Universidad de los Niños, para comprar una casa, esas metas para las cosas que queremos comprar para nuestras familias. Déjame ver, enfermedad, sí, crisis y presupuestos. Comprar, en serio. Sí, lo que es necesario, lo que es importante. También a veces queremos, sabes, divertirnos, queremos comprar cositas que nos gustan. So, también tener un poquito extra para hacer eso, ¿no? Obviamente con calma y pensarlo, pero como humanos tenemos derecho de divertirnos. Equilibrio, exacto. Tener un presupuesto de tener equilibrio de Charlie. Sí, para cumplir todos nuestros sueños, Marisol. Lindo, perfecto, exacto. So, ustedes han contestado mucho. Muchísimas gracias por la participación. Me encantó. Ok, so, vamos a ir al siguiente slide. Ok, so, entendiendo sus gastos, ¿no? Hay cosas importantes para el presupuesto y las metas. Y si quieren seguir con los comentarios, está bien también. Como digo, esta es una conversación. Quiero que podamos conocernos más y compartir diferentes viviendas y opiniones. Que esto es para repartir esta información. So, para la segunda. La más importante es entender los gastos y los ingresos, ¿no? Y es muy importante de saber qué son para poder manejar lo que es más importante, ¿no? So, tener metas y plan de ahorros también. Un plan tiene que ser, no tiene que ser específico a otra persona, ¿no? Tiene que ser específico a ustedes. Tienen, yo he escuchado de amigos y familiares que cualquier cosa quieren ayudar y compartir que es perfecto, ¿no? Pero cada persona tiene su vida, cada persona tiene sus diferentes sueños, como han dicho. Cada persona tiene sus diferentes viviendas y circunstancias. Que no es bueno o malo, ¿no? No son, solamente son diferentes metas. So, tener metas escritas y pensadas y confirmadas están bien, pero también un plan de ahorros y un plan de un presupuesto que funciona con su familia, ¿no? Que funciona con su vida. So, eso es lo más importante. Y la otra cosa es también cómo reducir sus gastos. So, también entendiendo cómo podemos reducir nuestros gastos para tal vez conseguir nuestras metas más fáciles, ¿no? Ok. Y quiero ver la siguiente. Ok. So, ejemplo de el presupuesto. No sé si lo pueden ver. Creo que está un poco pequeño, pero déjame, tengo la página acá. Pasar un momentito. No sé si hay manera. ¿Sí lo ven? Creo que está un poquito pequeño. Creo que sí se ve ahí. Ok. Más quiero asegurarme para antes de empezar. Nos dejan saber si está un poco pequeño. Pero acá tengo un ejemplo de un presupuesto. Y como digo, dije antes, es todo depende de lo que ustedes quieren hacer. O también sus circunstancias de familia. So, acá lo más importante de pensar en entender cómo sus finanzas, ¿no? So, tenemos en este lado sus ingresos. So, ¿cuántos ingresos tiene? ¿No? Puede tener un trabajo, dos trabajos, más uno. Dependiendo de la situación, puede agregarlo al lado izquierdo. Y tiene donde ponen salario. No tiene que ser tan, digamos, no tiene que poner todo. Puede empezar poco a poco, lentamente. No tiene que empezar con todas las finanzas, pero es bonito empezar solamente viendo, ok, cuántos son mis ingresos. Y también tenemos gastos. So, en mano derecha tenemos gastos fijos, que son los gastos que no cambian al mes por mes, ¿no? So, son gastos que tenemos que ya sabemos que son de la casa, digamos, del cable, del teléfono, renta, lo que sea. Esos son gastos que son fijos y ya sabes, cada mes no cambian. Y después tenemos gastos flexibles, ¿no? Que aquí podemos poner nuestros gastos de gas o electricidad o agua porque o teléfono cambian por mes por mes, ¿no? So, esos son flexibles. Y acá también pueden poner como sus metas. Y aquí, como digo, las metas de ahorrar, ¿no? So, ahí tienen un lugarcito donde dice ahorra al principio. Y ahí pueden poner lo que quieren. Y, como digo, todo depende de su situación. No tiene que ser como su tía, sus amigas, sus familiares, no. Tiene que ser algo que funcione para ustedes. So, con la información que tienen y la lista de sus finanzas, pueden empezar a hacerlo poco a poco. Y pueden ir y regresar y revisarlo. Y si tienen que cambiar unas cositas, pueden cambiar unas cosas. Y el siguiente. Entonces, entendiendo sus finanzas, como digo, es lo más importante para sus metas y para el presupuesto. So, lo primero es los ingresos. Y los ingresos, como digo, pueden recibirlo mensualmente, dependiendo de los trabajos. También cuántas veces al mes lo reciben es, digamos, cada dos meses o es irregular. A veces, digamos, del trabajo dependiendo de la situación. So, es muy importante cuando están escribiendo sus finanzas y están viendo los detalles, que también pongan eso ahí en su lista. Y en un momento, también vamos a tumbar un poquito para hacer un ejercicio. So, tengan un papelito, tengan su lápiz para que puedan escribirlo, ¿sí? Y los gastos. Es muy importante saber cuánto dinero, digamos, cuánto gasta y también cuánto dinero necesita para vivir, ¿no? Aparte de sus gastos. So, es importante, como dije antes, saber qué gastos son variables y qué gastos son invariables o flexibles. Y, como dije, los gastos variables son los que cambian por mes y los que son fijos y son invariables son los que no cambian. So, es importante saber también qué son sus gustos y qué no son sus gustos. So, como dije antes, somos humanos, queremos divertirnos, ¿no? Queremos comprar cositas, celebrar cumpleaños, pero es importante también tomar lista y tomar cuenta en qué gastamos. Porque se escucha como algo obvio, pero mucha gente se le olvida. Están corriendo al trabajo, están haciendo, cuidando a la familia, cocinando, limpiando, lo que sea. Y se olvidan, a veces, no averiguan dónde está yendo su dinero, ¿no? O se les olvida, oh, tengo estos gastos, pero también compré esta comida y compré todo esto. Y a veces se nos hace difícil calcular cuánto gastamos por mes. So, es importante revisar estos gastos y también ver y recordarnos qué son gustos y qué no son gustos, ¿no? Siguiente. Ok, so, este es el ejercicio. Voy a darles unos minutitos para que puedan, con un lápiz, una libreta, puedan anotar sus finanzas y todos sus gastos. No importa si son pequeños o grandes, que funcione para ustedes ahorita. Lo importante es empezar ahorita y empezar con algo pequeño para que puedan calcular los totales y puedan verlo visualmente en general, ¿no? Para que puedan ver su propia situación. Algunos de ustedes, quiero hacer una preguntita, ya tienen esto ya fijo, ya tienen sus metas y sus presupuestos ya escritos. Si quieren poner en el chat. Voy a esperar unos minutitos. No veo, ok. So, creo, ok. Si quieren compartir con confianza, con mucho gusto, ponlo en el chat. Y si ya los tienen escritos, genial, qué bueno. Pero si no, toman este momento para poder poner en su lista y poner diferentes gastos para que vean en total lo que tienen. Esto nos ayuda porque nos ayuda a ver nuestros hábitos, ¿no? ¿Cuántas personas, buenas tardes Norma, la veo también. ¿Cuántas personas toman el tiempo para pensar en dónde aprendí a manejar mi dinero, no? Cada familia es diferente. Y a veces, como digo, cuando estamos apurados en el trabajo y la familia, no tenemos el tiempo de pausar y pensar dónde aprendimos a comprar, dónde aprendimos a gastar, ¿no? Dónde aprendimos a organizar nuestras finanzas, que toma tiempo, todo toma tiempo. Y tomar el tiempo de poder intentar, digamos, organizarnos, a veces es difícil. So, pónganse a pensar quién les enseñó a manejar su dinero. También estaba leyendo un poco acá los comentarios, perdón, por eso, de normas. Sí, también plan de ahorros para jubilados, perfecto. Ah, Jimena, veo cuánto es el porciento ideal que se debe ahorrar. Ok, so vamos a tomar preguntitas, a lo mejor al último, pero quiero ver. Dependiendo de su situación, ¿no? Esto depende de si pueden ahorrar, aunque pueda cinco dólares, diez dólares, a lo mejor se puede, se puede, ¿no? Pero depende de su situación y también depende de sus gastos. Por eso digo, lo más importante es empezar con una lista para ver cómo, cuánto por cierto pueden ahorrar, ¿no? Y deben, y todo, todo es fijo en la situación individual de una persona. No es de, como digo, a lo mejor lo que funciona para mi hermana no funciona para mí. So, es muy importante tomar este tiempo para ver qué puedo ahorrar y a veces cambia, ¿no? Como vemos, como hemos visto en la pandemia, digamos, desafortunadamente personas perdieron su trabajo. Y pasa, la vida pasa, pero alguien, digamos, que a lo mejor estaba ahorrando 50 dólares por mes, ahora que perdió su trabajo, ahora no puede, tiene que cambiar eso y ponerlo a los gastos, ¿no? Y eso es lo que, digamos, debemos ver y para nuestra situación individualmente. No podemos ponerlo en otra persona. Y hay, depende de la situación, ¿no? Si ustedes cubren sus gastos y no tienen, digamos, grandes deudas, dependiendo, pueden ahorrar, digamos, 5 a 100 dólares por mes, dependiendo de la situación. Pero, como dije antes, también puede cambiar dependiendo de la situación y a veces cosas inesperadas que pasan mes por mes. Gracias por los comentarios, por las preguntas, me encanta. Ahora quiero revisar las metas, ¿no? ¿Cómo crear un plan de ahorros con esa meta en mente? So, la meta que escojan, muy clara, como digo, es individual a cada persona, pero la meta que escojan debe ser clara, alcanzable y no empezar con muchos, ¿no? O sea, tenemos, dependiendo, yo sé que alguien puso para ahorrar para un carro, creo que en los comentarios. Sí, todo el mundo tiene una meta diferente. Digamos, estudiantes quieren a lo mejor ahorrar por su escuela o para un laptop, ¿no? Una computadora que donde pueden trabajar. Digamos, una pareja puede poner su meta que quieren ahorrar por una casita, ¿no? So, lo más importante es que sea clara, alcanzable. Si ustedes, como dije antes, si tienen deudas y ahorita no pueden ahorrar mucho, está bien que la meta reflexione eso, que no traten de hacer lo que no pueden porque en la situación ahorita no es alcanzable. Y eso está bien. Yo sé que a veces queremos hacer más de lo que podemos, pero a veces está bien tomar un tiempo y aclarar nuestras metas para que puedan ayudarnos y no poner más estrés en nuestras vidas. Eso es lo que queremos evitar. La meta, digamos, puede ser, lo pueden escribir en un papelito y lo pueden hacer ahorita en el papelito si están haciendo el ejercicio. Pueden poner, mi meta es ahorrar por un carro y lograrlo me haría sentir tal cosa, feliz, contento. Escribiendo algo así más los ayuda más entender su meta y tenerlo presente en cada momento, que es lo que queremos, ¿no? Porque, como digo, cuando estamos apurados se nos olvidan muchas cosas. Y es normal. Esta pregunta es importante, como dije también. ¿Cuánto pueden ahorrar? A veces uno puede ahorrar mensualmente, semanal. A veces pueden ahorrar 50 dólares un mes, pero al otro mes, como cambió la situación financiera, no van a poder ahorrar más de lo que tienen, ¿no? A ese mes no vamos a ahorrar 50 dólares. No vamos a ahorrar nada, vamos a ponerlo todos los gastos. Está bien. Es de ver cuánto tienen, cuánto necesitan para sobrevivir y cambiarlo cada vez en esta meta para ahorrar, ¿no? En sus ahorros. Entonces, digamos, usted si se siente bien ahorrando, digamos, 50 dólares este mes, como dije, puede cambiarlo al otro mes y por cualquier cosa, a lo mejor algo pasó en su familia, sus hijos, algo que tienen que cubrir, otro gasto. Está bien, cámbienlo. Nomás es de ver ahorita, en este momento, que eso es lo que puedo hacer en este momento. Sí, también estoy viendo los comentarios, perdón. Quiero leer unos poquitos. Ah, sí. Muy bien, Jimena. La meta es pagar la deuda. Exacto. Calcular cuánto tienen y ver. Y si Charlie dice, hay metas largas y cortas. Los ahorros deben ser acordes con ellos. Sí, también dependiendo. Y como digo, la situación no se puede ver lo que va a pasar en el futuro, pero es bueno tener ese plan, ¿no? Y cambiarlo si se necesita cambiar. Porque hay metas largas y cortas y a veces las cortas requieren más atención en este momento. So, gracias, Charlie. Ram dice, lo mejor es ahorrar 10% de lo que ganas siempre. Puede ser. Sí, sí funciona para su situación, sí. Voy a ver. De García me está costando notar. No tiene un escrito. Hijos y lo demás. Ahorro. Ok. El ahorro no es lo que me sobra. Mi prioridad después de la pandemia. Me pago a mí misma. Es destinado al ahorro. Ok. Gracias, Delgarcía. Sí. Se enfoca en los gastos fijos y después si tiene, puede ahorrar. Se entiende muy bien. Como dije, en esta página también va este segmento. Oh, tengo Marisol. Meta a corto plazo, invertir más en mi negocio. Ah, ok. Está muy bien, Marisol. Muchas gracias por los comentarios y la participación. Siempre, digamos, en estas charlas y en los talleres me gusta tener más conversación porque podamos compartir lo que hemos aprendido de cada uno de nosotros. Y como he dicho, sí, yo he visto que las recomendaciones para ahorrar, pero como digo, dependiendo de la situación y también que no haga que tienes que hacer grandes sacrificios que donde no van a comer o no van a hacer unas cositas. No, es importante dependiendo de la situación de cada uno. Y si ven, si es poquito, como digo, cinco dólares, digamos, o diez dólares en seis meses, si ahorras diez dólares a la semana, puede ser doscientos cincuenta por mes, ¿no? O, digamos, en un año puede ahorrar quinientos o dependiendo, lo pueden escribir, lo pueden calcular antes para ver cada mes, cada semana para que puedan ayudarlos a verlo visualmente. Y ayudas, lo poquito, aunque sea poquito, está bien. Siempre hay algo bueno para ahorrar y siempre es bueno tener un poquito para ayudarnos, como digo, con las cosas inesperadas o las deudas. Un, dos, cinco, tres. Y en este, nomás es también de calcular qué tanto puede ahorrar y verlo en cada seis meses, un año, tres años. Pueden calcular lo que es necesario para ustedes. Y como digo, en un año pueden ahorrar quinientos dólares o en tres años puede ser mil quinientos. Todo depende y es muy, es bueno verlo visualmente. Bueno, lo más importante, también estoy viendo mi tiempo para que no, no me alarme un poco. Lo más importante es también cómo mantenerse en camino, ¿no? En su presupuesto, en su plan. Y en este caso no hay una manera buena o mala, ¿no? Es lo que funciona para usted. So, en nuestros hábitos, uno se conoce a sí mismo. Si a usted le ayuda a poner recuerdos en su teléfono o en su calendario, ponlos en su calendario, ponlos en un lugar donde los va a ver. Hay personas que lo escriben, que lo ponen en un espejo, que lo ponen en su refri, donde puedan. Hay un lugar que va a funcionar para ustedes para verlo y que les recuerde, ok, cada domingo me voy a sentar a revisar mis finanzas y voy a ver mis cuentas y voy a ver mi presupuesto. Por supuesto, y también voy a cambiar lo que se necesita cambiar, ¿no? Y esto toma tiempo. O sea, hay que tener un poco de paciencia consigo mismo. Y también, si necesita, es, necesita otra persona para ayudar, una persona de confianza que los va a apoyar. También es, es bueno invitar a un familiar, un, su mejor amigo o su hermana, lo que sea, que les ayude a también a mantenerse en camino a sus metas, ¿no? Porque a veces cuando estamos apurados, como dije, es muy difícil. Y lo más importante de también el presupuesto y las metas de ahorro es también ver si hay manera de reducir sus gastos, ¿no? O sea, tenemos, digamos, si tienes ya algo como una cuenta de ahorros ya en el banco, ¿no? O si estás pagando, digamos, en su tarjeta de crédito o en tu tarjeta de débito, si estás haciendo pagos, es muy importante evitar tarifas, ¿no? Y a veces, y todo el mundo lo hace, no, no es solamente una persona, pero a veces tenemos, no revisamos cuánto tenemos en el banco y hacemos compras y nos ponen una multa, ¿no? Porque sacamos más de lo que gastamos, gastamos más de lo que tenemos. So, es importante evitar, tratar de, evitar pagar tarifas. Otra manera de tratar de reducir gastos, ¿no? Son compras, compras grandes. So, yendo lo que necesita y ver dónde hay descuentos. Y la otra cosa que nos puede ayudar a revisar, como digo, a veces no nos damos cuenta en cuánto tiempo gastamos en suscripciones o en la tele o en nuestros teléfonos. So, es importante ver si tienes, digamos, diferentes suscripciones a Hulu o a Netflix, lo que sean. Si tienes diferentes maneras de ver tele, es importante ver cuánto tiempo realmente te sientes a ver tele y cuánto estás pagando. Y es bueno si tienen promociones, ¿no? So, en mi caso, yo compré el Hulu, que estaban teniendo una promoción que ponen el Hulu con el Spotify. Y Spotify es un servicio para música, donde puedes encontrar toda la música que quieres. A lo mejor ya lo tienen, pero estaban haciendo una promoción que 10 dólares por mes por las dos, ¿no? Entonces, yo lo compré de esa manera y solo pago 10 dólares por mes por Hulu y por Spotify. Y eso me ayuda a ahorrar un poco de dinero y tener más tiempo para ver si realmente funciona. Tener tantos como Netflix, Hulu, lo que sea, y me ayuda a ahorrar. Y lo último, porque se, oh, se cambió la página. Y lo último es también ver qué pueden comprar grande y ponerlos como, digamos, los papel o jabón para los trastes, lo que sea. Comprarlo en grande y cambiarlo en algo más pequeño. Creo que mi tiempo ya se está acabando. Pero quiero también, antes de irme, en un último momento, reflexionar en lo que he dicho antes es cada meta y presupuesto es individualmente. Y también pónganse a pensar que hábitos toman tiempo para crear y también para sostener. So, tienen que tomar tiempo, reflexionar que funcionen para ustedes y tenerse paciencia. Ay, creo que ya mi tiempo se acabó. Muchas gracias por escucharme hoy, por estar conmigo en esta presentación, por compartir. Y quiero ver si hay unas preguntitas. Bueno, participaron en el taller que me encantó. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Claudia. Y sí, estuvo la participación muy buena contigo. Muchísimas gracias. Tenemos de las preguntas que nos mandaron nuestros participantes antes de iniciar el evento. Es consejos para prepararnos para enfrentar los días festivos que se vienen. Tenemos noviembre, tenemos diciembre y sabemos que los hispanos somos para, o sea, nos ponemos, nosotros nadie nos invita. Somos muy buenos para celebrar todas las festividades. Entonces, ¿cómo podemos proteger nuestras finanzas? Pero también sin afectar nuestro espíritu para celebrar. Entonces, ¿qué nos puede decir Hispanic Federation para eso? No, muy buena pregunta, porque como digo, todo el mundo, ya viene lo bueno para festejar y disfrutar con la familia, buena comida. Lo más importante es tratar de calcular cuánto gastó el año pasado, ¿no? Siempre ver antes qué gastó y también hacer un plan para eso. O sea, ya tienes el presupuesto, pero también escribir, ok, gastamos tanto en estos, yendo a las fiestas, también compran regalos, ¿no? Dependiendo de dónde van con familiares y todo y la comida. O sea, haciendo como calcular cuánto gastaron antes y tratar de tener eso en mente cuando empiecen a gastar o para comprar cositas o yendo a las fiestas y a lo mejor comprando vestidos también. Pero deber es lo más importante calcular antes para que no solamente estén comprando o haciendo y no se tienen un, para que tengan una, un, digamos, cuenta en mente, ¿no? Para que puedan ver el número y es un número fijo y tratar de no cambiar o sobresalir de ese número o cantidad, digamos. Excelente. No, y el día de hoy nos presentaste las herramientas financieras principales, que es el presupuesto y el de establecer metas financieras. Entonces, si ya tenemos eso fijo, si tenemos nuestro presupuesto, pues podemos prepararnos, ¿verdad? El informarnos, el aprender cómo hacerlo, nos puede ayudar a prepararnos mejor. Y en esto sabemos muy bien que Hispanic Federation siempre está ahí para la comunidad hispana. ¿Nos puedes hablar de otros servicios que ofrecen además de estas pláticas, estos talleres de educación financiera? ¿Qué otros servicios puede, este, se pueden acercar a nuestra comunidad y recibir de ustedes? So, tenemos diferentes departamentos. So, ahí tenemos departamento de educación, cívica, salud. So, por lo regular no damos, digamos, servicios directos. Nuestros servicios directos son más como talleres como ahorita. Y los recursos que tenemos también, digamos, talleres educativas, de educación, tenemos diferentes eventos donde repartimos comida. So, hay muchos servicios donde pueden ir y en nuestra página de web también hay nuestro calendario donde pueden ver los diferentes eventos y participar. A lo mejor hay unas personas ahorita que también han participado en nuestros talleres, que me da gusto también. Pero, sí, tenemos diferentes servicios de salud y nuestros eventos también que hacemos. So, pueden participar con eso. Excelente. Y ya por último, este, bueno, mencionas que tienen muchas pláticas. De hecho, una de las pláticas que ustedes dan, que nos encanta y traemos siempre para nuestra comunidad, es cómo prepararse para recibir ayuda económica en la universidad. Entonces, eso es algo que, que queremos que igual nuestros participantes sepan, que pueden recibir de ustedes. Y por último, nos puedes decir nuevamente dónde los podemos encontrar. Cómo podemos encontrar ese calendario de eventos y cómo nuestros participantes pueden participar, vaya la, este, en sus eventos. Sí, claro, en nuestra página de web, hispanicfederation.org, creo que se van a ver ahí, pueden ir y está abajo de, 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 de donde dice, creo que participación, déjame ver. Quiero verlo para que no los diga mal. Para que vean eso y regularmente también, si ya se ha inscrito en un, digamos, en un taller de nosotros, pueden. ¿Cómo se dice? Pueden ir, ay, perdón, si me escuchan, ¿verdad? Sí, 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 pueden ir a nuestro, regularmente pasamos, si ya se ha inscrito, perdón, si ya se ha inscrito en un taller de nosotros, pueden ir a ver nuestro, regularmente cuando estamos teniendo talleres, ellos reparten información por el texto, por el correo electrónico que han dado antes para hacerlo más fácil. Eso también, eso, maneras, si ya se han inscrito, pueden verlo ahí. Y en nuestra página de web, si quieren ir, acá también pueden inscribirse en Get Updates, acá está, donde también mandan un correo electrónico. Excelente, y también vamos a tenerte el sábado presente ahí en la feria, este, de acceso financiero en persona en Mercy Center. Entonces, van a poder encontrar a Claudia en ese evento y hacerle muchas más preguntas. Muchísimas gracias, Claudia. Igual, este, vamos a tener un momentito para preguntas y respuestas, este, más adelante. Así que, quédate con nosotros. Muchísimas gracias por toda la información que nos presentaste. Y ahora, este, vamos a recibir a nuestras siguientes invitadas. Igual, con mucho gusto recibimos a Claudia, perdón, a Lina González y a Vanessa Ramos, que son cofundadoras de Herencia. Herencia es igual un patrocinador más de esta feria de acceso financiero. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Y ellas nos van a hablar sobre oportunidades para generar ingresos adicionales. Ya vimos lo importante de recibir recursos de la ciudad, de acercarnos a esas herramientas que están ahí para nosotros. Vimos que también podemos prepararnos con herramientas financieras. Y ahora, Herencia nos va a presentar el cómo podemos generar más ingreso para nuestras familias. Entonces, Alina y Vanessa, bienvenidas a esta feria de acceso financiero. Y, pues, nada, les cedo el micrófono. Creo que es Vanessa quien nos va a hacer la presentación. No, Alina, perdón. Alina se queda con nosotros y después se une con nosotros, este, Vanessa. Pues, Alina, bienvenida. Así que te paso el micrófono. Y, este, y pues, esperamos mucho esta información que tienes para hoy. Ok. Y solamente quiero saber, bueno, va, ok, perfecto, la presentación. Bueno, gracias por, por estar aquí con nosotros hoy. Yo me llamo Alina González. Tengo la oportunidad hoy de compartir con usted una nueva marca que en sí estamos acabando de lanzar, incluso ayer. Para darles un poquito de conocimiento de, de, de lo que yo hago. Yo hace treinta y pico de años, casi treinta y cinco años que estoy trabajando dentro de la industria de la belleza. He trabajado por algunas compañías que seguro que ustedes conocen, por ejemplo, Avon, L'Oreal, que tiene muchísimas marcas diferentes. Y he tenido el, bueno, la, 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 la oportunidad de crear productos para estas compañías. Y dentro de estas compañías, como inmigrante, viendo que en realidad la representación latina es casi, no existe en realidad. Pero, por ejemplo, por, por mi lado, quería compartirles a ustedes un poco sobre la, la misión de la compañía y cómo llegamos a este, a este punto. Yo soy cubana, yo nací en Cuba, vine aquí como, bueno, en ese entonces, refugiado. Obviamente, dejando todo allá, mis abuelos y mis padres llegaron aquí con prácticamente nada. La ropa en su, en su cuerpo y más nada y prácticamente sin idioma. Pero algo que me, me inculcaron a mí desde muy pequeña es trabajar duro y otra cosa que oía ahora mismo es la idea de mantener el presupuesto y mantener las finanzas en orden. Que fue una lesión que para mí fue muy, muy importante desde muy pequeña. Tuve la dicha de estudiar aquí en Nueva York y obviamente he trabajado dentro de estas compañías por muchísimos años. Empezando desde abajo y llegando a un punto en que era gerente de innovación para L'Oreal, por ejemplo. Bueno, lo que le quería compartir con ustedes y déjenme saber porque no sé cómo es que se mueve esta cosa. Me disculpan. Ok, ahora. Pero claro, queremos compartir la marca con ustedes. La marca se llama Herencia y la marca en realidad es crear una oportunidad y un producto que apoya el trayectorio personal y financiera de cada latina. Y latino. Porque en realidad, si ustedes se ponen a pensar, no es necesariamente solamente para latinas. Está inspirado con lo que tiene que ver con la latina, pero al final del día es para cualquier persona que en realidad tiene interés, que consume productos de belleza y que tiene interés de ganarse un poquito más de dinero para proveer un poquito más al presupuesto familiar. Bueno, somos tres fundadores. Vanessa, que las acabas de ver en la otra pantalla, trabaja conmigo directamente. Nosotros trabajamos juntas a crear esta marca con Alex Pro, que no está aquí con nosotros. Pero yo estoy en cargo de la marca, todo lo que tiene que ver con la idea detrás de la marca, los productos que estamos creando, lo visual, los empaques, todo lo que tiene que ver con lo que se le presenta al consumidor. Vanessa después le va a explicar, ella está en cargo de todo lo que tiene que ver con crear la oportunidad y lo que tiene que ver con las garancias, cómo vender y este método de compartir el producto que estamos creando. Bueno, ¿podemos seguir? Una cosa que nosotros tuvimos la oportunidad de entender es que nosotros queríamos ser más que una marca fundada por latinas. Obviamente nosotras dos hemos trabajado toda nuestra carrera dentro de la industria de belleza, pero queríamos crear algo que en realidad motiva, empodera a las latinas a ser dueñas de su belleza y dar un paso adelante a su poder innato, tanto emocionalmente como económico. Queríamos compartir nuestras profundas raíces y fortalezas de todo lo que tiene que ver con lo que es la cultura de nosotros al mundo entero. Y por medio de estos productos y esta oportunidad y esta marca, queremos hacer algo muy diferente que normalmente en realidad no existe allá afuera. ¿Podemos seguir? Y seguro que ustedes preguntan, porque obviamente si ustedes entran a Target, Walmart, CVS, cualquier otro sitio, van a pensar, ok, ¿por qué otra marca? Porque son tantas que a veces uno mismo se confunde en qué comprar, qué usar y qué traer a nuestro hogar para uso diario. Y la respuesta es muy simple, les voy a decir. En el día de hoy sabemos que la belleza está en el centro de la identidad latina. Sabemos que hay muchísimas personas que compran mucho más, bueno, los hispanos en general compramos mucho más en todo lo que tiene que ver la belleza, pero en realidad cuando uno se pone a pensar dentro de las marcas que existen allá afuera, nosotros no nos están considerando nuestras, las cosas que nos motivan a nosotras y a nosotros, no están pensando en qué es el producto ideal que estamos buscando. En realidad somos parte de la propuesta en total, pero no en realidad específicamente lo que estamos buscando nosotros como consumidores. Esta información que les voy a presentar es muy básica y seguro que no es nada nuevo para ustedes, pero creo que es muy importante y es algo que para nosotros nos basamos en cuál era una razón por la cual nosotros queríamos crear algo específicamente para este mercado. El 96% de los latinos en general dicen que usan aunque sea un producto de belleza antes de salir de la casa. Cuando uno ve a las personas que no son latinos, por ejemplo, las personas que son americanas de generaciones y generaciones que están en este país, el 77% solamente usa un producto, o sea, que nosotros usamos más. El 79% están de acuerdo que usar productos de belleza le dan un impulso de autoestima, o sea, que no solamente lo usamos mecánicamente, pero es algo que nos hace sentir bien y que nos da ese apoyo. El 75% dice que la belleza es una parte importante de su cultura, que es mucho más alto que la población en general. Y el 66% dicen que desde una edad temprana mantener la apariencia y mantenerse bien representada cuando salen a la calle o en su sitio de trabajo es súper importante. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que hay una oportunidad tremenda entre nuestra comunidad, no de solamente tener representación, pero también de compartir productos que son hechos y son creados para nuestra comunidad, no solamente para nosotros como fundadores ayudarnos nosotros, pero para ayudarnos a ustedes a poder tener unos pesitos, unos dólares extra en el bolsillo al nivel mensual. Y, por ejemplo, le voy a explicar un poquitico más sobre qué son los productos y por qué, si seguimos. Entonces, si, como le estaba diciendo, voy a seguir, perfecto, vamos a seguir aquí. Nosotros somos más que solamente productos. No queremos que piensen que simplemente estamos lanzando otra marca, otro producto al mercado. Esta marca es, en realidad, en total, la idea de crear algo que es para darle apoyo al latino, porque simplemente sabemos que estamos comprando cosas que, en realidad, en realidad, en realidad, que tenemos que estar haciendo cosas que están en la zona, Entonces, vamos a seguir. Y, por ejemplo, vamos a seguir. Y, por ejemplo, vamos a ir. Vamos a seguir. Gracias. Este, bueno, esto es de efectos de nuestra era virtual. Tenemos aquí un problemita técnico con Alina González. Vanesa, si estás aquí y nos escuchas, puedes seguir con la presentación. Vamos a esperar. Mientras tanto voy a hacer un comercial. Les voy a contar que el día de mañana vamos a tener a invitados especiales que van a hablar sobre cómo crear capital para aquellos emprendedores que están iniciando su negocio o que ya tienen su negocio establecido, pero quieren seguir buscando o necesitan financiamiento para seguir operando este negocio. Vamos a tener invitados muy, muy, muy interesantes como SBA, que es el Small Business Administration, SBDC, que es Small Business Development Center. Tenemos también invitados a una unión de crédito, a un emprendedor para que ustedes vean la representación que hay también y conozcan de este camino que se puede superar cuando pues encontramos retos y barreras que tal vez nos limitan a emprender. Así que, pues el día de mañana tienen que conectarse igual a la una y media para escuchar de nuestros panelistas. Y el sábado tenemos este evento en persona. Por favor, queremos verlos ahí en el sur del Bronx, en Mercy Center. La dirección va a estar en el chat de Facebook y vamos a tener rifas, regalos, comida. Vamos a tener, vamos a tener, vamos a tener, vamos a tener mucha, mucha información para ustedes de nuestros panelistas y también de Qualitas of Life. Entonces, ya regresamos. Alina ya está con nosotros otra vez para que siga, pues su presentación y nos hable más que herencia es más que productos. Disculpe, no sé por qué se me cayó el Wi-Fi. Quizás no lo, no sé por qué. ¿Qué pasó? Bueno, quería rápidamente le voy a contar un poquito sobre los productos. Que los productos, en realidad, todo lo que tenemos aquí para presentarles es inspirado por los ingredientes que son comunes a nuestras mesas, inspirados por la cultura y las raíces y todo lo que tiene que ver con nuestros, las cosas que en realidad nos unen como, como latinos. Dar un segundito que estoy moviéndome para este slide que estamos aquí. Ok. Bueno, nuestros productos. Las fórmulas de los productos están enriquecidas con culturas, influenciadas por la historia, creadas con ingredientes y atributos sensoriales inspirados en América Latina. Y sus rituales de belleza que han pasado de generación en generación. ¿Puede seguir a la próxima? Los productos, la línea inicial que lanzamos ayer directamente al consumidor y también por el programa que Vanessa le va a explicar, son productos para el cabello, dos líneas de shampoo, acondicionador y tratamiento. Uno es para el pelo, para todo tipo de cabello, y el otro específicamente para un cabello que es más ondulado, un poquito más rizado y que tiene más textura. Son dos fragancias, una que se llama sensual, que es un poquito más, como le digo, no tan, una es un poquito más fresca, un poquito más floral, y la otra es un poquito más cálida, en todo lo que tiene que ser, en todo sentido, se siente un poquito de canela y nuez moscada, unos olores un poquito más cálidos en total. Bueno, vamos a seguir para la próxima. Los productos para el cabello, como le estaba contando, en realidad son productos que son veganos, son producidos libres de crueldad, no usamos ningún tipo de ingredientes basados en el animal, o ningún tipo de, ¿cómo se dice? Oh my God, se me está esperando, el español se me va de momento, disculpe. Pero todo lo que tiene que ver con una calidad mejor para cada persona, sin ningún tipo de ingredientes que son dañinos, y creando productos que son a un nivel que normalmente se encuentra dentro de un salón, pero a un precio accesible. Los precios de los champúes y los acondicionadores son $18.99, el tratamiento son $21.99, y las fragancias son $34.99. Es un precio que es accesible, pero a la misma vez, suficientemente para poder compartir y ganarse algo que le ayude a la financia de la familia, por ejemplo. Ok, ¿podemos seguir a la próxima? Ok, como les dije, las dos fragancias son a base de un aceite botánico que es jojoba y safflower, que no tienen alcohol, son dos ingredientes que son bien hidratantes, tienen multifunción, el producto, la fragancia tiene la oportunidad de dar hidratación a la piel, pero al mismo nivel, dar un poco de fragancia que es duradera, no es una cosa que te lo pone y se desaparece, y encima de eso viene un estuche pequeño, que aquí están los productos, que tiene la oportunidad de llevarlo contigo en tu cartera, puede viajar con él, y como pueden ver, se aplica con un rollerball, una bolita que se pone directamente en la piel, así, y como te dije, yo personalmente lo uso como fragancia normal, así como me pusieran mi perfume normal, pero encima de eso podemos usarlo como hidratante, y hasta el final, después que uno se arregla su cabello, se puede poner, como los aceites son naturales, ayudan a darle brillo y suavidad al cabello. Y bueno, déjame seguir a la próxima aquí. Ok, bueno, le voy a pasar a Vanessa, si tienen cualquier pregunta adicional, nosotros vamos a estar en la feria el sábado, vamos a rifar dos canastas con la línea entera de los productos, y nos encantaría que vinieran a decir hola, nos hablen sobre los productos que ustedes usan, y nos ayuden a seguir para adelante, y tratar de llegar a un reto que ayudemos a nuestra comunidad a compartir y también ganarse un poquito de dinero usando cosas que normalmente nosotros usamos diariamente. Gracias. Hola, buenas tardes a todas, mi nombre es Vanessa Ramos, y yo soy otra de las cofundadoras de esta increíble marca Herencia Beauty, y como estaba comentando a Lina, yo estoy en la parte del modelo de comercialización de nuestro negocio, y alguien estaba preguntando por ahí, Siomana, ¿cuál es el modelo del negocio? Es un modelo de venta social, pero me gusta llamarlo más como un modelo de socias afiliadas. Entonces, sí, vamos adelante para la próxima, y así yo les puedo hablar más en detalles. Ok, este modelo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero que nada, nuestra misión como compañía es apoyar y proteger a cada una de nuestras afiliadas, de las personas que deciden ser parte de nuestra comunidad. ¿Qué vamos a hacer y qué estamos haciendo? Queremos motivar y empoderar a las latinas a ser dueñas de su belleza y dar un paso hacia adelante en su poder innato, tanto emocional como financiero, que Alina había mencionado. Tenemos un innovador modelo comercial mejorado de socias afiliadas de la marca, que las llamamos amigas, las personas que se afilian con la marca y que van a representar la marca, le llamamos amigas. Somos también la primera marca de belleza holística de venta social, enfocada y fundada por latinas, y ofrecemos una oportunidad única para las latinas emprendedoras como consumidoras y vendedoras potenciales. Este modelo, como le llamamos, comercial mejorado de socias afiliadas, que llamamos amigas, tiene unos costos de ingresos muy modestos y un bajo riesgo, ¿no? También al mismo tiempo una sólida red de apoyo de la comunidad y un gran apoyo de herramientas comerciales y de desarrollo personal y también profesional. De hecho, este tipo de modelo, yo estaba viendo mucho los de los comentarios acerca de los presupuestos y para qué quieren guardar dinero, es un modelo que les da la oportunidad de tener ese ingreso adicional alrededor del tiempo que ustedes tienen con su familia desde su casa para tener ese 150, 200 dólares extra al mes que lo pueden utilizar para sus presupuestos, ¿no? Básicamente como estaban comentando anteriormente. La próxima lámina, por favor. Sí. ¿Qué no hacemos? No queremos, no requerimos un costo alto para unirse. Y ustedes lo van a ver porque ahora voy a hablar un poco sobre eso. Jamás y nunca vamos a incentivar de que la gente compre producto para llegar a niveles de ventas, etc. No tienen que construir un equipo, esto es acerca de compartir el producto y tener una ganancia acerca de vender el producto. Nunca vamos a exagerar y prometer excesos de la oportunidad. Este enfoque que nosotros tenemos es compartir con clientes, con obviamente sus familiares, sus amistades, y la capacidad de generar un ingreso discrecional para ayudar a las finanzas financieras para poner ese 150, 200 o hasta 500 dólares adicionales en su bolsillo y ayudarles con eso que quieren lograr en sus metas financieras. El próximo, por favor. ¿Cuál es básicamente nuestro ingreso? El ingreso son 44.95 para un plan de inscripción digital. ¿Qué sucede cuando ustedes ingresan con esto? Ustedes reciben hasta un 35% de comisión pagada que se les paga semanalmente. Tienen un descuento de amiga del 25%, o sea, todo el producto que ustedes compran para uso propio o para regalo, tienen ese 25% sobre los 18.99 que estaba comentando Alina, o el 21.99, o el 34.99 de las fragancias. Van a tener una tienda online, van a tener un link, ¿ok? Por eso es que es el programa de socias afiliadas. Van a tener un link que ustedes pueden compartir por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, con personas. Y cuando esas personas abren el link y compran producto en tu tienda, tú vas a recibir esa comisión de 25 a 35%. Van a tener también una oficina virtual con un sólido panel de control comercial virtual, donde van a tener robustas herramientas para entender cómo están vendiendo y cómo están generando sus ingresos. Van a tener un app en el teléfono porque sabemos que todas vivimos en nuestros teléfonos. Van a tener un app básicamente que les va a permitir otra vez compartir el producto virtualmente con personas y cuando ellas otra vez hagan un clic en tu app, van a terminar comprando en tu tienda virtual y tú vas a tener tu ganancia del 25%. También vamos a tener un enlace de lo que llamamos referrals, que eso es un enlace para que tú puedas ofrecerle a tus clientes que son clientes por primera vez un descuento de un 15% cuando ellos prueban el producto por primera vez. Para que de esa manera, porque sabemos, estamos totalmente convencidas de que cuando prueben el producto les va a encantar porque fue diseñado e inspirado por nuestra comunidad latina. Con esas fragancias y esos ingredientes que van a traer muchos buenos recuerdos y además que van a ser excelentes en los resultados de cómo trabajan para el cabello y para la piel. Y obviamente van a tener también oportunidad de poder comprar paquetes de productos opcionalmente con un descuento adicional. Entonces, este modelo de negocio es un modelo que permite de que tú puedas tener un ingreso, ese ingreso adicional alrededor de las prioridades de tu familia, obviamente, o si tienes un trabajo de tu trabajo o inclusive si tienes un trabajo y lo quieres hacer en tus horas adicionales y ganarte ese ingreso de 100, 200, 300, 500 dólares mensuales para aportar a tu economía familiar. ¿Cuántas socias tenemos? Bueno, como estaba comentando Alina, hoy es el día 2. Acabamos de lanzar esta compañía ayer y les animo a que vayan. Se llama herenciabeauty.com, es nuestro sitio y ahí van a poder ver, van a poder ver todo el branding, van a poder ver toda la manera que estamos presentando nuestra cultura y nuestros productos al mundo. Así que apenas acabamos de comenzar. Estamos, bueno, estamos tal vez con menos de 100 amigas en este momento en nuestro día 2. Así que esto es una oportunidad, como le llaman en inglés, no sé cómo le llaman en español, de comienzo de un ground floor con una compañía que fue, o sea, liderada por nosotras latinas, dos mujeres latinas, Alina y yo, para apoyar a nuestra cultura y a personas, a mujeres emprendedoras que necesitan esa ganancia adicional. Nosotros, como dijo Alina, vamos a estar mañana en, mañana no, el sábado, en la feria y vamos a estar ahí para contestar cualquier pregunta que puedan tener. Vamos a tener el producto con nosotros y nos encantaría que se nos acercaran y que tuviéramos una conversación y les podamos obviamente contestar. Es una gran oportunidad, como les digo, de algo, de tener algo por el lado sin una gran inversión, obviamente, monetaria, solamente 45 dólares, representando un producto de altísima calidad creado para el mercado latino. Y, bueno, estamos sumamente emocionados con esta nueva aventura y esperamos que algunos de ustedes se nos unan en este movimiento que queremos hacer para realmente crear y empoderar a mujeres latinas y darle una oportunidad, obviamente, de ganancias extras para su presupuesto familiar. Así que, no sé si hay alguna pregunta y alguien me puede ayudar. A ver. Sí, bueno, y Simena, con lo que estás diciendo, lo de la compra de los productos apoya una causa social. Nuestra manera de representar, obviamente, de apoyar a la comunidad latina es justamente lo que estamos haciendo con Qualitas for Life, donde estamos haciendo asociaciones con personas que están trabajando con la comunidad latina y estamos, obviamente, apoyando ese tipo de actividad. Y eso es lo que vamos a estar haciendo, no necesariamente con la venta de un producto, sino con nuestras asociaciones y apoyo a estas organizaciones como Qualitas of Life, que están haciendo una labor extraordinaria y que nos sentimos sumamente orgullosos de ser socios en esta aventura. Muchísimas gracias, Vanessa y Alina. La verdad es que para nosotros es un gran honor contar con ustedes, tanto como panelistas, como patrocinadores, y ya nada más tenemos dos preguntas que creo que no se abordaron durante la plática. Una es si les venta por catálogos, y la otra es cómo pueden contactarlos a ustedes. Además, o sea, si están interesados de ser amigas de herencia, ¿cómo pueden contactarles? Sí, perfecto. Bueno, no digo que es venta por catálogo porque no tenemos catálogo como tal. Tenemos nuestros productos que están aquí atrás, es una gama de productos, tenemos 13 productos que se están representando, y mayormente lo que vamos a tener son las herramientas digitales que vamos a tener en nuestro app por teléfono para que puedan compartir de manera por WhatsApp, lo pueden compartir por correo electrónico, lo pueden compartir por texto, etcétera. Y obviamente a través de su tienda virtual que ustedes mismos van a tener y donde ustedes van a poder invitar a personas que vayan a ver la gama de productos que tenemos. La segunda pregunta era, ¿cómo se comunican con nosotros? Bueno, como les digo, vamos a estar en la feria, yo espero que muchos de ustedes van a ser participantes en la feria, y si están ahí, por favor, nosotros vamos a tener una mesita, vamos a tener el producto, acérquense a nosotros y les podemos platicar con más detalle. Si no, con gusto, yo les puedo pasar mi correo electrónico, si tienen alguna duda, es vanesa.ramos, no sé si alguien lo puede apuntar o lo puede poner en la feria. Claro que sí, lo vamos a colocar ahí en los mensajes de Facebook. A www.listenciabeauty.com, siéntanse libres de enviarme un mensaje y estaremos con un placer contestándoles cualquier duda o pregunta que puedan tener. Excelente. Pues muchísimas gracias, Vanessa, y muchísimas gracias, Alina, por estar con nosotros. Igual vamos a pasar a nuestro siguiente panelista, y si tenemos un espacio para más preguntas y respuestas, pues las estaremos comunicando. Entonces, vamos a ver si nuestra siguiente panelista ya está conectada. Un momentito nada más para checar esa información. Ok, mientras, sabemos que estamos en la era virtual, estas cosas pasan, lo bueno es que estamos en familia, y pues ya nos conocemos. Mientras nuestra siguiente panelista se conecta, vamos a dar otro siguiente comercial, recordándoles que el día de mañana tenemos el segundo día de la Feria de Acceso Financiero. Recuerden que la Feria de Acceso Financiero es un evento que Qualitas of Life Foundation coordina anualmente para celebrar el mes de la herencia hispana. Entonces, en este año, pues tenemos la feria del día de hoy, 13 de octubre al 15 de octubre. Es una feria híbrida. Lo que quiere decir es que son dos días virtuales y un día en persona. Entonces, los esperamos el día de mañana conectados aquí por Facebook a la una y media para que conozcan más sobre cómo poder acceder a capital cuando queremos emprender o cuando ya tenemos un negocio operando. Y el día sábado, pues el evento en persona donde vamos a tener rifas, que a diferencia va a rifar dos canastas llenas de productos. Tenemos también rifas de boletos para ir al circo Vázquez. Tenemos comida, pintacaritas. Vamos a tener actividades para los niños. Vamos a tener sobre todo mucha, mucha información de nuestros panelistas invitados y de otras organizaciones que van a acompañar a Qualitas para hacer esta celebración en conmemoración del mes de la herencia hispana. Entonces, ok, ya está con nosotros nuestra última panelista. Para mí es un gusto porque además de que es una gran aliada para Qualitas of Life, Rosa es una amiga muy querida de aquí de Qualitas. Siempre, siempre está con nosotros. Entonces, pues la voy a presentar. Con nosotros se encuentra Rosa Franco que es directora de préstamos de la unión de crédito Neighborhood Trust Federal Credit Union. El día de hoy nos va a hablar del tema opciones para navegar el crédito. Y yo creo que además de opciones para navegar el crédito, opciones para tomar ventaja de todo lo que tienen que ofrecer para nosotros las uniones de crédito y en este caso, pues Neighborhood Trust Federal Credit Union. Bienvenida Rosa, muchísimas gracias por estar aquí, por la espera. Y por este trófono ya para que de una vez nos tienes información. Bueno, muchísimas gracias Soko por la invitación. Estoy muy, como siempre, muy halagada, muy contenta de poder participar con ustedes en todas las iniciativas que tienen. Creo que siempre son bastante necesarias y por eso saludo y felicito la, digamos, la entrega que tiene Qualitas para poder trabajar por nuestra comunidad hispana, sobre todo, ¿no? Creo que una de las cosas que me hace sentir muy orgullosa es poder precisamente ser parte de una red de contactos y de aliados estratégicos como son, por ejemplo, Qualitas. En esta oportunidad, y saludo a todos los participantes, he tenido la oportunidad también de poder escuchar las presentaciones anteriores. Creo que todas son bastante útiles desde, por ejemplo, la idea de poder obtener algún tipo de información ofrecida por entidades gubernamentales y también de la ciudad. Y también, pues, esta información que es tan útil relacionada a cómo manejar el dinero. ¿No? Entonces, acabamos, además de recibir una oportunidad de generación de ingreso. Entonces, como ustedes pueden ver, cada vez que estamos hablando o en esta semana de educación financiera, creo que uno de los temas que nosotros tenemos que manejar siempre es cómo utilizar el dinero y cómo hacer que el dinero realmente cumpla una función que nos permita a nosotras, a nosotros, sobre todo los inmigrantes en Estados Unidos, de cumplir nuestros sueños. ¿No? Que en muchos casos, si no la mayoría, la emigración o el venir a este país se ha dado para buscar mejores oportunidades, no solo para uno, sino también para la familia que está con nosotros y para la familia que de repente quedó en nuestros países de origen. Entonces, bueno, esta tarde voy a compartir con ustedes información que es muy necesaria, que tiene que ver con el tema del crédito. ¿No? Entonces, hoy día vamos a ver qué es el crédito, por qué es importante, y también cómo construirlo, cómo comprender, cómo vigilar, cómo manejar nuestro crédito, saber de qué manera nosotros podemos realmente, no solamente establecerlo, sino mantenerlo en un buen nivel. Y también en esta oportunidad voy a hablar sobre cómo es que está el acceso a crédito o a financiamiento no está restringido para nadie. Todo depende de cómo lo usemos y de, sobre todo, saber navegar en el sistema crediticio en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con la presentación? En la siguiente diapositiva, justamente lo que conversamos, ¿no? O sea, ¿por qué es crédito? Cuando estamos hablando de crédito, ya sea ofrecido por una entidad financiera o incluso si es que alguien nos presta dinero, un familiar, por ejemplo, siempre nos estamos refiriendo a mi capacidad o nuestra capacidad de poder utilizar el dinero que es de otros. Es la posibilidad de que alguien nos preste dinero en función de cuál es nuestro comportamiento de pago, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que crédito puede ser nuestro aliado, aliado, siempre y cuando, por ejemplo, lo utilicemos, ese acceso a financiamiento o crédito, para cumplir metas financieras y no para convertirnos en gastadores compulsivos, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, si ustedes se fijan, nosotros llegamos a Estados Unidos o de repente cuando todavía se está muy jovencito, muy jovencita, todavía no se establece crédito porque en realidad nadie le presta dinero a alguien que sabe que de repente nunca va a poder pagar. Entonces, este historial, que es el comportamiento del que estoy hablando, nos permite a nosotros precisamente empezar a establecerlo y empezar a mostrar cómo es que lo podemos desarrollar. Entonces, si se fijan, una de las formas en las que nosotros podemos establecer crédito es a través de productos sencillos como, por ejemplo, los préstamos asegurados, ¿no? Entonces, la parte importante que ustedes deben tomar en cuenta es que cuando ustedes comienzan a establecer este crédito, y está sonando todavía como un poco en el aire, en realidad nosotros vamos, dependiendo de nuestro comportamiento de pago, sobre todo, y de uso de las herramientas, nos van a dar una calificación. Y esa calificación que menciono acá tiene un rango, es como el puntaje cuando vamos a la escuela y nos dicen, bueno, das el examen y vas a tener tu calificación, ¿no? Entonces, dependiendo de si respondes bien, vas a tener la calificación más alta y si te falta estudiar o te falta desarrollar más los contenidos, pues entonces tu calificación va a ser más baja. De igual forma, se comporta este historial de crédito. Entonces, lo usual y lo que siempre se espera es no bajar de una calificación de 620, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Entonces, en la siguiente diapositiva, vamos a ver, por ejemplo, que cuando uno comienza a establecer crédito, lo que lo hace a través de, por ejemplo, un préstamo asegurado o una tarjeta asegurada, uno empieza a ingresar al sistema crediticio en este país y si bien es cierto cuando estamos hablando de un préstamo asegurado estamos usando nuestro propio dinero en realidad, a medida que vamos demostrando que sabemos pagar puntualmente en la cantidad que deberíamos pagar de acuerdo a lo que nos hemos comprometido por mes, pues entonces vamos a tener acceso a otros financiamientos adicionales, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, préstamos personales, de repente tarjetas de crédito que son, que tienen un límite mayor, de repente podemos comprar un vehículo que puede ser utilizado de muchas maneras, a veces para el negocio, a veces porque estamos en zonas en las que necesitamos tener un vehículo o refinanciar el que ya habíamos comprado antes, ¿no? Podemos tener un préstamo hipotecario, podemos también tener financiamiento para nuestros negocios o para otro tipo de proyectos. Entonces, si ustedes se fijan, todo empieza con el primer paso que es en realidad de establecer crédito. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver que las agencias que colectan nuestra información son estas tres que aparecen en su pantalla. Equifax, TransUnion y Experian. Estas agencias lo que reciben son nuestro historial de pagos mensualmente. Es decir, yo tengo un préstamo, de repente un préstamo asegurado, y si pago puntual cada mes, mi entidad financiera, o sea, la entidad que me dio el préstamo, en este caso podría ser Naval Trust, va a reportar que estoy pagando puntual o si estoy pagando atrasada, pues reportará eso. Entonces, ¿qué hacen las agencias de crédito? Las agencias de crédito recolectan su historial, su comportamiento de pagos y de uso del crédito, y lo comparten para ver si es que nosotros podemos, por ejemplo, ser elegibles por otro tipo de entidad para obtener más financiamiento u otro tipo de financiamiento. Entonces, veo que una de las preguntas, y me encanta que participen, nos dice, ¿qué beneficios puede encontrar de una unión de crédito que no encuentre en un banco convencional? Entonces, esa es una pregunta bastante buena, y muchísimas gracias por mencionarlo. Las uniones de crédito somos entidades sin fines de lucro. Y una de las razones por las cuales somos entidades sin fines de lucro es que ofrecemos productos financieros como el que acabo de mencionar, que de repente no los van a encontrar en un banco, o si lo encuentran, los van a encontrar a tasas de interés más altas, o con otro tipo de, digamos, de características. Por ejemplo, si ustedes tienen un préstamo, un préstamo asegurado, credit builder, en este caso, nosotros no le pedimos a ustedes que tengan el monto completo para abrir el préstamo. Ustedes pueden comenzar a establecer crédito con tan solo 45 dólares por mes. Y el dinero al final del último pago que ustedes realizan por ese préstamo va a ser suyo. O sea, es como que ahorran y a la vez establecen crédito. La tasa de interés es bastante baja, es un 8% al año. Entonces, ustedes tienen que empezar a comparar ese tipo de información. La otra razón por la cual podríamos decir que somos también una ventaja es que al ser financiadores alternativos, comprendemos que no todas las personas que trabajan en Estados Unidos reciben, digamos, los boletines de pago mensual usuales o los paystops, ¿no? Sino que en muchos casos, nuestras personas, nuestra comunidad, está integrada por emprendedores, y emprendedoras, todavía no, por favor, que puede ser que estén, digamos, que puede ser que sean autoempleados y entonces nosotros tomamos esa información también para poder darles el financiamiento. Entonces, respondiendo a la pregunta, las ventajas, en resumen, de trabajar con una entidad como la nuestra, es que ustedes pueden tener financiamiento alternativo a intereses más bajos, trabajamos con el tipo de información que ustedes pueden presentar para demostrar que tienen ingresos, y también, en algunos casos, si es que las personas no tienen el número de seguro social, pero sí tienen el tax ID o el número de identificación para declarar impuestos, nosotros también trabajamos con ellos, ¿ya? entre otros beneficios y otras ventajas. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente, a la siguiente diapositiva. Hay una pregunta más que dice, si yo decido comprar un auto y lo quiero para mi negocio, aunque mi negocio no esté legalmente establecido, ¿se puede o tengo que tener mi negocio legalmente trabajando? Si usted ha comprado o tiene un negocio que no está establecido formalmente, pero puede demostrar que tiene ingresos, ¿verdad? Para poder pagar el vehículo, obviamente sí, sí podría solicitar un préstamo, pero en este caso sería un préstamo de auto personal. Si usted quiere, podría, por ejemplo, registrar su negocio, no va a ser tan problemático, usted puede comenzar a hacer ese trámite también, y una vez que tenga ya su negocio establecido, o mejor dicho, registrado, podría pedir el financiamiento del vehículo para su negocio y esa sería una forma de también empezar a establecer crédito o historial de pago para su negocio, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos opciones podría darse. ¿Qué influye en el puntaje de crédito, entonces? Yo les había dicho que lo importante es que ustedes no bajen de 620, cuanto más suba su puntaje es mucho mejor, y fíjense, es bien importante que ustedes siempre tengan sus pagos al día. Cuando se dice hablar de pagos, de historiales de pagos, estamos hablando de pagar en la fecha prevista o pactada, y en la cantidad que tienen que pagar, sobre todo si son préstamos. Si estamos hablando de tarjetas de crédito o financiamiento revolvente, en ese caso es importante pagar siempre más del pago mínimo mensual, porque de esa manera ustedes también van a hacer algo que se llama amortizar o reducir su deuda. Entonces, fíjense, la flechita acá nos dice que el historial de pagos, ustedes pueden ver el historial de pagos influye muchísimo, así como los tipos de crédito. Si yo les pregunto a ustedes qué tipo de productos de crédito conocen, entonces, ¿qué respuesta me podrían dar? O sea, ¿qué tipo de crédito o productos de crédito conocen? Rápidamente, por favor, a ver si pudieran compartir sus respuestas por el chat. Y ya les dije uno que sería el préstamo asegurado, ¿qué otro tipo de préstamo conocen? ¿O qué otro tipo de crédito conocen? Las tarjetas de crédito son otra opción. Tenemos las líneas de crédito también que son otro tipo de producto financiero, préstamos para comprar o refinanciar autos, las hipotecas son otro tipo de préstamo. Entonces, fíjense, tarjetas de crédito son las más conocidas, ¿no? Son las que más fácilmente podemos obtener y siempre hay que tener mucho cuidado en no tener demasiadas tarjetas de crédito. Uno, porque nos podemos ver tentadas o tentados a utilizar de más. Y la otra razón es porque dentro de todo el espectro de productos financieros, las tarjetas de crédito así tengan 20, solamente significa que saben utilizar un producto que es tarjetas de crédito. Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, las tarjetas de crédito no necesariamente son buenas para todo, ¿no? En muchos casos si quieren comprar una computadora de repente vale más utilizar un préstamo que comprar una tarjeta, que comprarlo con una tarjeta de crédito. Básicamente por las tasas de interés que usualmente en las tarjetas son más altas que en los préstamos. Entonces, fíjense ustedes, es importante tomar en cuenta qué influye más en la historial de pago, el tipo de productos de crédito que se utilizan, los créditos para trámite migratorio, por ejemplo, también son préstamos, un préstamo para remodelar la casa y la edad y la edad de crédito también juega un factor importante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo recién comienzo a establecer crédito ahora, voy a empezar con una cantidad o acceder a un financiamiento menor al que yo voy a poder acceder si pago bien, si puedo demostrar que tengo el dinero para pagar mis deudas, por supuesto, si es que ya han pasado por lo menos dos años. Entonces, es casi como decir empiezo gateando y después camino y no es que empiezo gateando y después voy a correr, ¿no? Una maratón. Entonces, acuérdense de eso también. Cuanto más pronto comiencen a establecer su historial, mucho mejor. Si ya lo tienen, manténganlo y siempre revisen, ¿no? Revisen para ver cómo se encuentran. En la siguiente diapositiva, entonces, por favor, vamos a ver cómo se puede mantener y fortalecer ese historial. Primero, ya lo he dicho antes, pagar de manera puntual, no solamente el día o la fecha, sino también en la cantidad que se requiere. No tienen idea la cantidad de veces que nosotros vemos a personas que se olvidan de pagar los tres centavos de su cuota de un préstamo y eso al final, como estamos hablando de sistemas, al final del mes, entonces, cuando ya ha pasado la fecha, les llega una notificación de que su cuenta está atrasada y es por los tres centavos que faltaron. Entonces, siempre es bueno tomar en cuenta estos detallitos, ¿no? Entonces, fíjense, como ya les había mencionado, existen muchos tipos o productos diferentes de crédito, aprendamos a utilizarlos todos. Ustedes ya han mencionado varios, ¿no? Los préstamos hipotecarios, estudiantiles, préstamos migratorios, préstamos de negocios, personales, tarjetas. Fíjense la cantidad diferente de productos que existe para diferente tipo de necesidad. Otro detalle importante es que no solamente estamos hablando de que estos tipos de préstamos son distintos por el nombre, sino que dependiendo de eso también la tasa de interés va a ser menor. De ahí que les decía que, por ejemplo, un préstamo, a veces vale más la pena pedir un préstamo que una tarjeta y ustedes van a ver que en la práctica va a ser así, sobre todo si estamos hablando de préstamos que son colateralizados como los préstamos de autos o los préstamos de propiedades para compra de propiedades o de un departamento. Me preguntan ¿qué tan difícil es recuperar el crédito después de haber cometido varios errores años anteriores? La buena noticia es que el crédito no se graba en piedra, ¿no? Entonces, así como baja porque se puede haber cometido errores, puede subir. Lo que sí tienen que notar es que cuando se comete un error la caída puede ser drástica e inmediata, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno se atrasa en hacer los pagos de alguna cuenta, de repente sobre su crédito va a haber una caída de 20 puntos y poder recuperar esos puntos puede tomar más de un mes. Entonces, no se desesperen si es que su crédito por alguna razón bajó o se vio afectado, pero lo importante es ser consistentes para poder subirlo. Es difícil, por ejemplo, decirles en tres meses lo recuperan porque cada caso, cada reporte es diferente y cada situación también que cada propietario o propietaria de crédito va a ser diferente. Entonces, no sería responsable de mi parte dar una respuesta así de enfática, ¿no? Pero sí les puedo decir que hay formas en las que ustedes pueden recuperar su crédito y el tiempo va a depender de cuán drástica fue su caída, ¿no? Cuáles son los problemas. En la siguiente diapositiva, entonces, vamos a ver qué son, básicamente, comentarles acá en más detalle cómo funcionan los préstamos asegurados. Creo que lo más importante en este caso es que nosotros no deberíamos pensar y ese es un mito muy fuerte de que hay personas que creen que si tienen Tax ID o no tienen número de seguro social no pueden establecer crédito y eso no es cierto. Pueden establecer crédito, pueden acceder a todo tipo de financiamiento, nosotros ofrecemos préstamos hipotecarios incluso a personas que no tienen seguro social, o el número de seguro social pero tienen el Tax ID. Tenemos préstamos de negocios a los que acceden también personas que tienen Tax ID y han podido registrar sus negocios. Entonces, el estatus migratorio o la, digamos, la tenencia de un Tax ID versus seguro social no debería limitar el acceso a financiamiento. Y otra de las cosas que ustedes tienen que saber y seguramente mañana también la otra, la unión de crédito que también se va a presentar les va a comentar no tenemos o no hacemos ningún tipo de diferencia en la tasa de interés ni en los requerimientos por el tema del estatus migratorio o si es que una persona tiene seguro social o el TIN. Eso es bastante importante, es súper necesario y por eso es que este tipo de eventos son tan útiles porque nos permite también corregir cierta información falsa que existe a veces, ¿no? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. ¿Cómo se obtiene un ITIN? No es un itinerario, sino es el ITIN. El ITIN proviene de Individual Tax Identification Number, que es el número de identificación para pagar impuestos. Ahora que ya viene la temporada de impuestos o lo que se conoce como Tax Season, ustedes, si no tienen todavía su Tax ID, pueden tramitarlo mucho más directamente porque básicamente van a poder, van a necesitar tener ese número para poder hacer su declaración de impuestos o los taxes, ¿no? También pueden venir a cualquiera de nuestras organizaciones y lo que se va a pedir en ese caso es que al momento de abrir la cuenta tengan una copia autenticada de su passaporte o de su matrícula consular, dependiendo del número del documento que le entregan su país y eso lo van a presentar juntamente con su prueba de dirección que tiene que ser reciente, ¿ya? Entonces, con esa información ustedes van a abrir su cuenta y nosotros como entidades o uniones de crédito podemos facilitar la información adicional que van a necesitar para poder tramitar que les llegue este Tax ID o ITIN. Fíjense, es bien importante que ustedes, las personas que van a hacer eso o que ya tienen este número, tienen que saber que así como nos da el beneficio de poder establecer crédito y acceder a financiamiento, por ejemplo, también requiere de ciertos compromisos y responsabilidades. una de ellas es lo obtienen para declarar sus impuestos y la otra razón es que tienen que mantener siempre vigente ese número. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle ahora sobre este tema para no saltar tanto, pero sí es importante que tomemos en cuenta ese detalle. Al final les voy a dar mi información para que podamos conversar más al respecto. Entonces, bueno, los préstamos asegurados, yo les había comentado hace un rato, ustedes pueden abrirlos sin dar el trámite en nuestras organizaciones es gratis, sí. Incluso ustedes pueden tramitarlo como les decía al inicio de la temporada de impuestos para que los puedan tener ese número. Traten de obtener eso lo antes posible para que puedan ya comenzar a trabajar con su establecimiento de crédito y con todas sus metas financieras, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Otra recomendación bien importante para quienes ya tienen tarjeta de crédito es que no utilicen el saldo o se vayan hasta el límite del crédito que se les ofrece. Cada vez que ustedes se acercan al límite de crédito, por ejemplo, si tienen una tarjeta de mil dólares de límite de crédito y ustedes utilizan 900, lo que están diciendo a todo este sistema que es de control de riesgos es que va a hacer que, por ejemplo, ya ustedes se van a pasar porque se van a exceder en algún momento y eso sí les va a afectar. Si no necesitan crédito no lo piden no lo pidan a no ser que estén estableciéndolo por ejemplo ahí es importante que ustedes lo hagan pero eviten por ejemplo cuando salen de compras verse tentados y van a la tienda por departamentos no sé pues Macy's JCPenney o Marshalls y nos ofrecen tarjetas y uno dice ay sí ¿por qué no? ¿verdad? y entonces uno solicita tener acceso sin darse cuenta de que cada vez que lo hace le va a afectar y le van a bajar los puntos. Acuérdense que el tiempo de haber establecido crédito influye entonces traten de ser consistentes y consecuentes ¿no? con el uso de sus productos financieros cuiden las cuentas más antiguas evite por ejemplo aceptar ofertas sin fijarse bien cuánto es lo que le están cobrando ¿no? en intereses usualmente las tarjetas que ofrecen las tiendas por departamento usualmente tienen intereses más altos que las tarjetas de crédito que son ofrecidas directamente por los bancos o las entidades financieras como las nuestras solo por ponerles un ejemplo si ustedes se súper entusiasman con tarjetas de tiendas por departamento ya mencioné varias hace un rato las tasas de interés normalmente no bajan del 20% normalmente entonces una tarjeta de crédito de una entidad financiera va a ser bastante menor dependiendo de cómo se usa entonces veo que hay dos preguntas que no había visto se puede revisar el puntaje de crédito teniendo ITIN fíjense depende mucho de cuál es digamos el buro de crédito al que piden esa información a la fecha tengo entendido que Experian no da información sobre el puntaje de crédito pero TransUnion y Equifax en muchos casos sí ya entonces depende muchísimo por ejemplo nosotros la ventaja que tenemos es que reportamos a las tres agencias de crédito en todos los casos y obtenemos la información de las tres agencias de crédito también para cuando la gente viene a solicitar financiamiento a nosotros obviamente no necesariamente uno quiere saber su crédito cuando cuánto tiene de calificación cuando no lo necesita pero tienen que saber ese detalle que es importante porque no siempre los tres buros de crédito están preparando esta calificación y cómo puede saber si el ITIN está a punto de vencer pues esa es una información que ustedes tienen que averiguar directamente al IRS o al IRS también usualmente ahora cuando lo emiten les dice cuál es el tiempo de vigencia es bien importante que ustedes tomen eso en cuenta porque lamentablemente no llega la no llega la información no les dice bueno ya va a vencer tu número de tax ID pero usualmente lo que está ocurriendo es que las personas cuando van a hacer el trámite de cualquier cosa si necesita su tax ID es cuando recién se dan cuenta de que ya está por vencer o ya venció entonces eso es algo que ustedes tienen que averiguar directamente a la página o en la página del IRS vamos a la siguiente diapositiva por favor entonces ya les había casi todo se los había mencionado creo que una de las recomendaciones más importantes especialmente para quienes no tienen crédito aún es que tienen que establecerlo de una vez para que no se vean no sean víctimas o se vean tentados a obtener créditos en la calle no es pedir préstamo a prestamistas al comienzo puede parecer muy sencillo porque se puede obtener el financiamiento muy rápidamente pero pero uno de los riesgos y de las consecuencias negativas es que el interés que se paga es bastante alto ahora ustedes siempre tienen que evitar ser víctimas de robo de identidad siempre todos nosotros en realidad y para eso es importante cuidar nuestra información personal que significa eso no dar nuestro número de identificación a cualquier persona tener cuidado de dónde guardamos nuestros documentos también fijarnos cuando nos llegan ofertas o mensajes vía mensaje de texto o también por ejemplo vía correo electrónico fijarnos bien a quién nos está preguntando y qué nos están pidiendo nadie puede pedirle a usted su número de seguro social o número de tax id a través de un correo electrónico o a través de mensajes de texto o llamadas telefónicas verifiquen siempre ustedes eso o sea no hay que ser demasiado inocentes en realidad la otra recomendación es que revisen los contratos que van a firmar cada vez que están comprometiéndose a pagar algo o a recibir dinero y comparen precios o sea hay que ser curiosos y hacer nuestro propio lo que se dice el due diligence o sea trabajar en la información que estamos que vamos a firmar si van a garantizar a alguien esto es bien importante también fíjense por una parte de que conocen a la persona saben que quien está a quien ustedes están garantizando es confiable y es responsable y tengan por seguro que si esa persona no paga por alguna razón que pueda ocurrir en la vida ustedes van a ser responsables de esa deuda y si esa deuda tiene un retraso pues entonces su crédito se va a afectar fíjense entonces siempre en ese detalle y sepan que ustedes tienen el derecho cuando obtienen o garantizan financiamiento para alguien ustedes tienen todo el derecho de llamar y preguntar acerca del estado de pagos de esa deuda porque ustedes están garantizando entonces eso también es bastante importante de saber de tomar en cuenta vamos a la siguiente diapositiva por favor aquí sencillamente lo que les comentaría es que cuanto más alta es su calificación de crédito significa que somos menos riesgosos para poder prestarnos dinero por lo tanto el interés que van a cobrarnos va a ser menor entonces fíjense ustedes en este ejemplo para el mismo monto de préstamo hipotecario de 216 mil dólares pagados a 30 años una persona que recibe o que que tiene un FICO score o una calificación la más baja estaría pagando 74 mil 520 dólares más que la otra persona que por tener una calificación de crédito más alta estaría recibiendo una tasa de interés más baja o sea fíjense ustedes en la diferencia sustancial tan solo en el pago mensual con una tasa de interés más baja su pago mensual es de 1028 dólares sin embargo con una una tasa de interés más alta porque el crédito no está bien su pago mensual es de 1235 dólares o sea casi 200 dólares más por mes por el mismo monto de crédito pagando durante el mismo número de meses entonces acuérdense de esto porque en todos los casos en tarjetas en préstamos de auto de casa personales de negocios siempre su crédito va a jugar un rol muy importante en la tasa de interés que les van a cobrar y vamos a la siguiente diapositiva entonces en la que les oh no aparece no se grabó mi nombre ahí pero en todo caso si les comento que bueno ahí está la información de nuestro oficial de préstamos que es Marianis Pichardo ella con todo gusto los va a atender también la pueden contactar directamente si la llaman su extensión es 323 pueden enviarnos mensajes de texto estamos siempre completamente interesados y muy este siempre atentos y atentas a poder atenderles pueden escribir también escribirnos a consumer loans a neighborhood trust fcu dot org nuestro nombre está escrito en inglés imagínense este pero lo más fácil es que nos envíen un mensaje de texto al 212 740 0900 ¿no? también ahí está nuestra página web nos pueden seguir a través de facebook instagram siempre estamos participando en eventos tan importantes como el que está organizando cualitas y espero que podamos participar el sábado aún tengo que definir y afinar unos cuantos datos al respecto pero sepan lo que si nos contactan por mensaje de texto nosotros vamos a atenderles de inmediato no sé si hay algo que se me esté escapando soco muy bien bueno qué bueno que lo mencionaste nosotros te vamos a comprometer para que estés ahí también el sábado porque queremos verte ahí y sobre todo nuestros participantes quieren ver a neighborhood trust ahí pues tenemos unas preguntitas para ti aprovechando este dentro bueno las semanas pasadas estuvimos preguntándole a nuestros participantes y entre las preguntas que nos hicieron para para ustedes fue bueno ya ya nos mencionaste no importa el estatus migratorio cualquier persona se puede acercar a neighborhood trust pero una de las preguntas es cualquier persona puede abrir una cuenta de ahorro también y qué tipo de cuentas de ahorro ofrece la unión de crédito claro que sí gracias por la pregunta este si cualquier persona puede abrir su cuenta creo que es bien importante por ejemplo y por esta razón las alianzas son tan tan útiles no nosotros estamos enfocados en el alto manhattan nuestra oficina está en washington heights sin embargo tenemos muchas personas que vienen del bronx también a abrir su cuenta y de otras partes de nueva york entonces si es que no vivieron en el alto manhattan en washington heights ingwood o west harlem pero vienen con una por ejemplo soco las presenta nos envía un mensaje de un correo electrónico diciendo te presento a fulano de tal que desea abrir su cuenta pues entonces al tener esta alianza estratégica con ustedes sí podrían abrir su cuenta con nosotros si es que no viven en esta área los documentos son muy sencillos identificación con foto con un documento de identificación con foto que puede ser el emitido en su país si es que no tienen el pasaporte de eeuu o licencia de conducir la el id de la ciudad funciona lo aceptamos también en su prueba de dirección si no están en el área entonces el referido por parte de cualitas por ejemplo y lo mínimo para abrir una cuenta son 5 dólares sin embargo siempre pedimos que para que no se les cobre de manera el monto mínimo por lo menos ahorren 50 ¿no? tipos de cuentas que tenemos tenemos las cuentas para niños para menores de edad tenemos las cuentas de adultos o de personas que ya son tienen digamos son adultas pues ¿no? este tenemos las cuentas de negocio también tanto de chequeras ¿no? me imagino también el plan 529 también lo pueden abrir con ustedes fíjate que todavía no tenemos el 529 y queremos empezar a ofrecerlo pero si tenemos algunos incentivos porque evidentemente es bastante importante y necesario que las personas empiecen a ahorrar para el futuro de sus niños ¿no? sí excelente bueno y mencionaba los negocios y otra de las preguntas que tenemos para ti el día de hoy es si las personas con ITIN pueden también tener acceso a un financiamiento para su negocio sí definitivamente sí no 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 discriminamos o diferenciamos en ninguno de nuestros productos de financiamiento en todos los casos están dirigidos a toda la comunidad tengan o no tengan número de seguro social ahora para financiamiento de préstamos de negocios tenemos desde 500 dólares hasta más de 500 mil entonces dependiendo del monto que soliciten también van a ser los documentos que se pidan así que sí en todos los casos y podemos atenderles si tienen incluso preguntas más específicas por el tipo de negocio que tengan pues envíenos un mensaje de texto excelente y entre las preguntas que tenemos aquí en el chat mencionaban podemos tener una tarjeta de crédito con ustedes y la otra pregunta es dónde está ubicado Neighborfer Trust dónde pueden ir a buscarte fíjate que estamos en el edificio que está exactamente en el cruce de la avenida San Nicolás con la calle 166 exactamente a una cuadra y media de la estación del tren A el tren 1 y el tren C este ahí estamos tenemos y respecto al tema de las tarjetas de crédito tenemos diferentes tipos tenemos las tarjetas aseguradas que es con las que también muchas personas establecen crédito y tenemos también las tarjetas no aseguradas que bueno digamos van a variar en cuanto a tasa de interés dependiendo del crédito y de cuánto lo soliciten excelente y pues nos vamos a despedir con esta última pregunta que dice si ustedes cuentan con cuentas de ahorro para el retiro tenemos un convenio con una entidad que se llama Finhabits que es una entidad si ustedes van a nuestra página web ellos tienen estos planes que son los IRAs que son súper buenos porque fue pensado además en todas las personas que por ejemplo no tienen seguro social también o que tienen su propio negocio y que quieren empezar a invertir o ahorrar para su plan de retiro con montos tan mínimos como 5 dólares semanales entonces ustedes pueden definitivamente empezar a establecer sus planes de retiro de esa manera pueden hacer el enlace entre su cuenta y esta organización que se llama Finhabits excelente muchísimas gracias Rosy contigo entonces pues despedimos a nuestros panelistas vemos que esta sesión se alargó porque es que hay mucha información muy muy interesante para la comunidad muchísimas gracias Rosy ya este esperemos que te podamos comprometer para tenerte ahí el sábado y pues nada con esto vamos a cerrar vamos a agradecer a nuestros panelistas del día de hoy recordemos que tuvimos al departamento de protección al consumidor y al trabajador a hispanic federation herencia y a rosa este de neighborhood trust federal credit union todos nuestros panelistas con mucha información para la comunidad el día de mañana vamos a tener un día igual de activo con panelistas muy muy interesantes tenemos a sba que es el small business administration sbdc que es el small business development center junto con pace university vamos a tener también la este unión de crédito lower east side people's federal credit union y una emprendedora de la comunidad del restaurante palenque por favor este queremos verlos conectados a la misma hora una y media por facebook y también una última invitación porque queremos que estén ahí no nos dejen solos en este evento en persona el sábado 15 de octubre recuerda participa aprende y emprende con cualitas of life foundation y todos nuestros invitados van a estar en persona sba hispanic federation el departamento de protección al consumidor al trabajador adiva coalición mexicana muchas agencias para este unidas para darles información rifa regalos comida actividades para niños no se lo pueden perder entonces sintonícenos mañana aquí por facebook a la una y media con todos nuestros invitados estas sesiones quedan grabadas compártanlas con sus familias amigos y todos sus conocidos pasen la voz recuerden que pues la comunidad hispana entre más unidas se encuentre con más información más fácil va a ser seguir avanzando pues nuestros intereses seguir cumpliendo nuestras metas financieras en este mes de la herencia hispana participa aprende y emprende con cualitas of life foundation eso es todo por el día de hoy nos vemos mañana muchísimas gracias gracias unidas 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 Gracias.